En este momento me voy a enlazar vía telefónica con José Manuel Abundis, destacado jugador tapatío, él estuvo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, seleccionado nacional en muchas ocasiones, campeón de la Copa de FIFA, en fin, ha estado en mucho, José Manuel agradecemos mucho tu tiempo este día que te lanzas con todas las estaciones de Super Estéreo Milet, muy buenas tardes. ¿Qué tal, juez? Buenas tardes, muchas gracias, un abrazo a todos. Oye, qué buena noticia con la que nos despertamos todos, ¿qué te pareció el partido de México frente a Francia? Muy contento, la verdad, para mí que es una de las mejores selecciones olímpicas, demostraron un buen fútbol contra un gran rival, muy contundentes, muchas llegadas, yo creo que pueden llegar a traerse la medalla de oro para México. Sí, poniendo los pies en la tierra, pero se supone que Francia era un rival muy fuerte y ya lo que hemos visto con el resto de los resultados, solamente hay que enfrentar también al anfitrión Japón, pero este sueño de una presea, pues ahí está latente, ¿no? Tú que viviste los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 y que haces referencia, qué lástima que ahora se viva esto sin público, ¿no? Sí, sí, definitivamente. El no tener público, el no tener ese apoyo, la verdad, pues sí, sí es una parte que no afecta, pero bueno, a los jugadores nos motiva, ¿no? Pero al final veo al equipo, a la selección la veo muy bien en todos los aspectos, en la banca el que entra, no se nota quién sale, yo creo que todo esto hace que cada vez la selección se vea mucho mejor en el campo. Yo creo que contra Japón, que va a ser el rival a vencer por su, su, que está en su país y va a querer defender la medalla de oro y va a querer hacer un buen papel, para mí es el partido más difícil, pero sí te puedo decir que como está jugando México, como jugó y el plantel que tiene, yo creo que podemos sacar un buen resultado. Bien, ¿qué significó para ti estar con la camiseta nacional, saltar a la cancha y decir estoy en unos Juegos Olímpicos, el sueño quizás de cualquier deportista? Sí, es un sueño que gracias a Dios lo logré, uno de mis primeros sueños fue el haber ido primero a Panamericanos y después a lo que fue eliminatoria para el Proolímpico y luego obviamente el pase a, bueno, está en los Olímpicos del 96. Es un sueño que se me cumplió, es un sueño que luché. Creo yo lo hice bastante bien donde hice el gol, donde hice el gol que pasamos a la siguiente fase. Creo que son recuerdos, es algo que queda ahí en la historia, es algo que, te vuelvo a decir, uno de mis logros como jugador de primera división. Muy bien, José Manuel Abundis, ¿cuál sería tu pronóstico para el duelo México-Japón y luego México-Sudáfrica? Mira, a Japón yo creo que le ganamos por diferencia de un gol y Sudáfrica también que son, 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 este, del ciudadano africano que son también muy difíciles, yo creo que también por, por diferencia de un gol. ¿Qué te parece el hecho de que Guignac no festeja el gol, el francés que juega en México? Pues sí, sí, pues eso es bueno, es bueno, es respetando, ¿no?, que está jugando en nuestro país, que, que, que la gente lo quiere, sabe que nosotros los mexicanos somos, somos así, queremos a los extranjeros, a los, los queremos como si fueran de casa, entonces, yo creo que por eso mostró ese tipo de respeto. Muy bien, José Manuel Abundis, ¿algo que desees agregar? No, nada, pues ojalá y, este, y primeramente Dios, este, eh, México gane, se lo merece, te vuelvo a repetir, tiene, tiene un gran plantel, tiene grandes jugadores de, de jugadores que, que, que ya están jugando hasta en Europa, entonces eso lo hace mucho mejor y, y yo veo con muchas posibilidades a, a la selección de, de traerse, eh, la medalla de oro. Muy bien, pues muchas gracias, estaremos, eh, en comunicación contigo en los próximos días a lo largo de estos Juegos Olímpicos Tokio veinte, veinte más uno, en relación a cómo vaya avanzando México. Hasta luego, un abrazo. Muy bien, muchas gracias, José Manuel Abundis, eh, Olímpico en Atlanta mil novecientos noventa y seis y también ya lo dijo el autor del gol que los llevó a la segunda fase en este certamen allá en la Unión Americana.